A pesar del impacto que dejó la muerte del empresario Íñigo Arena Saiz, la vida nocturna, por lo menos en la zona polanco de la Ciudad de México, sigue. La noche del viernes comienza y con esto el arribo de jóvenes que buscan pasar la velada en algún bar. En un recorrido realizado por el Universal, se observó a trabajadores de la alcaldía Miguel Hidalgo en un operativo de revisión a establecimientos mercantiles. Dos negocios que operaban con un giro distinto al que señalaba su permiso fueron clausurados. En ambos, Imperia y la Incondicional, detectaron que había actividades diversas y no la de restaurante, como señalaban sus documentos. Según autoridades, la revisión en los establecimientos mercantiles se mantendrá, mientras que la fiesta en antros y bares de la Ciudad de México también. Son sanciones económicas, tienen unas multas y se colocan sellos de clausura, la cantidad de sellos lo determina el personal del INVEA, pero el sello es simbólico. Puede tener un sello 20, 50 o no tenerlo, pero lo que representa la no posibilidad de operar del establecimiento es la notificación de la resolución, que eso es lo que está en este momento ejecutando el personal del INVEA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!